Se llama Recuerdos de un Hombre, Composiciones de un Servidor Y suena el equipo, vámonos Ahí le va compadán A tomar Es un hombre muy tranquilo y muy calmado La humildad la ha demostrado No olvida aquel batallón Hace tiempo que ya tiene trabajando De su pueblo hasta el cabacho Se vino este chavalón El negocio fue aprendiendo poco a poco Escalando a la cima ha llegado Con esfuerzo así lo va demostrando Y arriba el Tijuana abierto ¡Puro equipo X! Hoy en día Los que no le hacían caso Los que siempre lo insultaron Ahora le piden la mano Un consejo Si de ti alguien necesitan No te portes egoísta Mejor trata de ayudarlo No hay rencores Porque siempre me inculcaron Los valores Mis padres que tanto amo Un abrazo Bendiciones yo les mando Luleteando Seguido pasa volando Una sesna piloteando Y en la ciudad un camaro Festejando De la vida disfrutando El equipo está tocando Y mis amigos por un lado Unos tragos De un buen vino Allá en el rancho Recordando Algunos tiempos pasados Tranquilitos Que a gusto nos la pasamos Se llama Recuerdos Sin Nombre Y Puro Equipo X Y arriba Los Ángeles Y Tijuana Como Paco